Buenas buenas criaturas del YouTube, aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español En este video vamos a hacer una revisión de pretéritos con Luis Fonsi Así como lo escuchas, una revisión de pretéritos Esto va a servir, va a ser bastante útil para que tú que eres una persona que ya conoce los pasados Los pretéritos en español, pueda a través de un texto sobre la vida de Luis Fonsi Recordar y de alguna manera traer a la conciencia como se utilizan estos verbos en estos pasados Entonces, sin más demora vamos a nuestra clase de español Pero antes, si eres nuevo por acá, te pido que te suscribas al canal Y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de nuestro canal Canal Usina de Español Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online Entonces, vamos a la explicación Revisión de pretéritos, revisión de pasados con Luis Fonsi Vamos a la explicación A ver, aquí tenemos una pequeña, una pequeña biografía Algunas informaciones sobre la vida de este famoso cantante, Luis Fonsi ¿Quién no sabe quién es Luis Fonsi? El famoso cantante de Despacito ¿No es cierto? Bueno, vamos a saber un poquito más sobre él Luis Fonsi nació el 15 de abril de 1978 en San Juan de Puerto Rico Y aquí yo subrayé el verbo nacer Y en su forma nació No se escribe con SC Como en portugués, apenas con C ¿Está bien? Cuando era niño, le gustaba imitar a los famosos Y lo hacía muy bien A los 7 años, ingresó en el coro de niños de su ciudad Y empezó a familiarizarse con el mundo de la música A los 10 años, tuvo que abandonar el coro y la actuación Porque su familia se fue a vivir a los Estados Unidos Allá estudió música en la universidad Y empezó su carrera musical Bueno A ver, aquí tenemos algunos verbos que yo he subrayado Nació Era Le gustaba Hacía Ingresó Empezó Tuvo Fue Estudió Y empezó Yo en el final del video Voy a hablar un poquito sobre cada una de estas formas verbales Y ver contigo cuál sería la traducción ideal ¿De acuerdo? Pero, rápidamente voy a hablar un poquito de cada verbo que está subrayado aquí Nació ¿Está bien? Con C Y no con ese C Era Le gustaba Y hacía Estos tres verbos son verbos que están en el pretérito imperfecto A los 7 años, ingresó Ingresó No existe en español palabras con dos S Y empezó También podría utilizarse el verbo comenzar Son sinónimos, ¿está bien? Después tuvo Que es el verbo tener en el pasado Fue Estudió Y otra vez Empezó Vamos a nuestra próxima página Pero antes Quiero decirte que es importante que comentes el video Y que le des like al video si crees que lo merece Semanalmente El canal Usina de Español Te trae Te trae tres videos de altísima calidad Entonces Si tu intención es mejorar Cada vez más Tu español Este es el canal Que te proporciona Justamente eso Una mejora continua Constante De tu español Proseguimos Sus grandes éxitos musicales Fueron principalmente Baladas Baladas son Músicas románticas Lendas Fonsi Ya había logrado Consolidar su fama En los países de habla hispana Hasta que en 2017 Entró en el género urbano Con su canción Despacito Que la grabó Juntamente con su compatriota Daddy Yankee A partir de este punto La fama de Fonsi Ha alcanzado a nivel global Y despacito Ha llegado a todo el mundo Especialistas afirman Que esta canción Será un clásico musical De la lengua española Así como lo son La bamba Y Macarena A ver Hablaré un poquito Sobre cada uno De estos verbos Que fueron subrayados Fueron Había logrado Pretérito Plus Juan Perfecto Había logrado Entró Grabó Ha alcanzado Esto es Este tiempo Ha alcanzado Es un tiempo Compuesto Que es el pretérito Perfecto ¿Está bien? Y Ha llegado También Para que no te pierdas Ni un solo video Activa ahora Hazlo ahora En este momento Activa la campanita De notificaciones Así Cada vez que Nosotros Pongamos en internet Un nuevo video Tú recibirás La notificación Para que no te pierdas Ni un solo video Para que no te atrases En tu aprendizaje De español ¿De acuerdo? Bueno Vamos ahora Voy a colocar Una Todos los verbos Que es subrayado Todos los verbos Que aparecen Aquí en Destaque Veamos Nació Era Le gustaba Hacía Ingresó Empezó Tuvo Tuvo Fue Y estudió Y aquí al lado De cada uno de estos verbos Aparece Escrito en verde La traducción La mejor traducción Al portugués Una vez más Nació Era Le gustaba Hacía Ingresó Empezó Tuvo Fue Estudió Vamos A la última página Fueron Había logrado Entró Grabó Ha alcanzado Y ha logrado A ver Fueron Había logrado Lograr significa Conseguir Alcanzar Conquistar Entró Grabó Ha alcanzado Y ha logrado Muy bien Entonces Hemos utilizado Informaciones de la vida De este Famoso cantante Este famoso cantante De Puerto Rico Luis Fonsi Hemos hecho una revisión De los principales pasados Visto En la práctica De acuerdo Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo Video Chao Que te vaya muy bien Hemos Hemos hecho una revisión